Claudia Sheinbaum fue vista la mañana del martes mientras salía en un automóvil del Palacio Nacional, en donde, se especula, tuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta sería la primera vez que Sheinbaum habría mantenido una junta con el mandatario desde que comenzó su precampaña como aspirante de la izquierda a ocupar la presidencia en 2024. Según reportes hechos en redes sociales, la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación fue vista al salir de las oficinas presidenciales en un vehículo gris marca Aveo por el estacionamiento que da a la calle de Correo Mayor. Este sería el primer encuentro entre la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y López Obrador desde el pasado 7 de septiembre, cuando Claudia recibió el bastón de mando de las manos del mandatario. Asimismo, esta reunión se llevó a cabo en el marco del inicio oficial del periodo electoral con el arranque de las precampañas para la presidencia, aunque Sheinbaum ya visitó Veracruz y Jalisco para dar su respaldo a las respectivas candidatas a ocupar la gubernatura del Estado. Gracias por ver el video.